En esta noche los Peroz o Tasa a las candidaturas, ¿tú crees que puede haber doble C? Hombre, a ver, teóricamente... Te estaba preguntando... Hombre, teóricamente sí, tengo... Pero bueno, yo qué sé... Normalmente la experiencia, cuando tiene doble C, es más... Bueno, estadísticamente es más difícil, pero... O sea, es que no tiene ni de horror ni de... No sé... No tengo muchas expectativas, pero bueno, yo qué sé... Me parece que también lo estaba comentando con un compañero vuestro, que es la hostia. O sea, está en la quinta edición de los Peroz, el primer año lo gané, me parece que está en mi sexta nominación. O sea, es una pasada, tío. O sea, si mi madre en paz descanse y diera esto, fliparía. Entonces, bueno, he aprendido a valorar, o lo intento valorar, la... Estar aquí, o sea, estar aquí que me estén entrevistando, estar en las películas, o sea, hacer películas, que estar en las películas que se premia, eso es la hostia, o sea... Aunque parezca que lo diga así en plan... Obviamente me encantaría que me lo den, y si me imagino en el momento que digan los premios, si no me lo dan, ¿eh? Pero bueno, ya... ¿Qué más, da? Estamos viendo un cambio bastante grande en el cine, en la academia también se está dando cabida a otras voces, y tú, como periodista que eres, si pudieses definir la ficción actual, tanto cinematográfica como televisiva en España, ¿con qué titular lo harías? Hombre, para mí el gran cambio... A ver... O sea, yo creo que hay un par de cambios. Uno, que últimamente me sale mucho, como yo soy andaluz, así y tal, a nivel lingüístico, y ahora con lo de la peste que ha salido un debate, ¿tú lo dices por eso? No, está... De... Ah, vale. No, eh... De... Porque antes había una cosa que yo... O sea, creo que de alguna manera la ficción se ha vuelto más, y la comunicación, incluso también la radio, incluso los periodistas, el otro día, con lo de rato, se lee una compañera, además, la SER, con un acento caráneo súper cerrado ahí, haciéndolo... O sea, creo que se han normalizado los acentos y tal, con lo cual esto me parece que enriquece, enriquece los personajes, enriquece el relato y tal. Eso por un lado. Por otro, y esto es un fenómeno mundial que, como siempre, porque la gran industria... Pues a mí me preguntan, la industria española, yo, bueno, no quiero ser irrespetuoso, pero bueno, yo no sé si llegamos a la industria, pero, en fin, ahí andamos, hacemos lo que podemos. Pero la industria de Hollywood ya, y las plataformas como Netflix, como HBO, en España tenemos una gran plataforma que es Filming, hay unos nuevos contenidos, en este caso, la peste, el Movistar Plus, está pasando un fenómeno que es, la televisión está empezando a hacerse con mucho cuidado, con mucho talento, entonces, bueno, hay... El cine que era antes como la joya de la corona, se está desplazando a otro formato y lo que se trata es de contar historias. Esto es un gran cambio. Y falta el tercero, que yo creo que ya va a ocurrir, que es empoderar el relato de la mujer en el cine. Pero creo que esto es un objeto, sí, 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 genial. Y, bueno, esto creo que va a ocurrir, lo que pasa es que no sé en cuánto... Esto no es un fenómeno que ya no tiene vuelta atrás. Lo que pasa es que, yo creo, los cambios sociales fuertes vienen lentos. O sea, vosotras sois muy jóvenes, pero es que hace nada, porque en la historia, 40 años nada, teníamos una dictadura, nació a mi madre, era analfabeta, la quitaron del colegio porque las mujeres pobres no iban al colegio. O sea, en el año 81, que yo ya estaba en este mundo, la mujer no podía sacarse carne, o sea, no existía la ley. No existía la mujer para sacarse carne de condiciones, estaba el permiso del marido, no podía tener una cuenta. Entonces, venimos de un mundo, bueno, hay fin. No es que quiero decir paciencia, chicas, pero digo que creo que los cambios realmente importantes necesitan tiempo. O sea, no creo que ninguna revuelta violenta luego se queda. Los cambios realmente importantes son con educación, con cultura, con un cambio de paradigma. Y bueno, luego nosotros también nos hemos criado en eso, en fin, hacemos todo lo que podemos. Los hombres, aunque no parezca, también hacemos lo que podemos. Muchas suerte.